Hola gente de YouTube, ¿Cómo están? Bienvenidos, aquí les traigo un nuevo video para el canal Bien Las eliminatorias sudamericanas 2022, ¿Cuándo empiezan o fechan los partidos? Ok, vamos a descubrir desde abajo FIFA Comeboy analizan volver a postargar al inicio de la clasificación para Qatar 2022 Por las complicaciones en los viajes que genera la pandemia Bueno, algunas personas que están complicando viajar por la cuarentena Viajar por los países como Francia, Chile, Argentina o Colombia o el estadio, bueno Bueno, en Lima también Está muy complicado para hacer viajes chicos Y bien, ahora vamos a descubrir chicos Cuando juegan las eliminatorias rumbo Qatar 2022 Y la fecha, ¿Ok? Muy bien Vamos a descubrir más abajo, más adelante chicos Dice, las 10 elecciones de Sudamericana estaban listas Para el inicio de las eliminatorias rumbo a Qatar 2022 Sin embargo, el brote mundial de coronavirus Obligó a cambiar todos los planes Y antes de la FIFA y la Comebol Se acordó suspender las primeras dos fechas Pactadas para marzo al igual que la Copa América de Brasil Estupulada para junio Y si bien se había decidido que el inicio sea para el mes de octubre O sea, el inicio sea en el mes de octubre Para el mes de octubre ya van a arrancar las eliminatorias rumbo a Qatar 2022 Dice, la confirmación del calendario completo de la Copa del Mundo Por estos días se analiza directamente Programarlas para el inicio para 2021 Si para el mes de octubre ya no está confirmado De las eliminatorias rumbo a Qatar 2022 Sería para el 2021 ya van a arrancar los partidos Si la eliminatoria rumbo a Qatar 2022 no arranca para el mes de octubre Eso significa para el 2021 ya van a arrancar Van a jugar Ok Pero vamos a ver que pasará Vamos a descubrir más adelante FIFA Media ha publicado en Twitter Dice, comienzo de la clasificación sudamericana a Copa Mundial de la FIFA Previsto para el mes de octubre Significa, el mes de octubre ya se, ya FIFA ya está confirmando Para el mes de octubre Ya está, para que jueguen De las eliminatorias rumbo a Qatar 2022 Ok chicos Vamos a descubrir más adelante chicos Más abajo, más abajo Vamos a descubrir Dice Dice, país por país Cuando vuelve el fútbol en Sudamericana Los estadios para el Mundial Qatar 2022 Ok Aquí vamos a descubrir El viernes de 10 de julio El consejo del presidente de la Conmebol Decidió postargar el arranca de las eliminatorias De septiembre a octubre Ya que esa fecha aún no se había reunido Dado la actividad Sin embargo El optimismo Que imaginaba Una pandemia Ya controlada en la región Comenzó a Enfumarse Enfumarse Ok Bueno, eso significa que ya Todavía no No se sabe la fecha Todavía no se sabe la fecha De las eliminatorias No se sabe la eliminatoria de la fecha Para el mes de octubre O septiembre Dependiendo de la FIFA Ya Dependiendo de la FIFA Ya Si juega en septiembre Ya la eliminatoria Rumbo a Qatar 2022 Jugará en septiembre Pero se va a jugar a octubre Ya En octubre se van a jugar De las eliminatorias Rumbo a Qatar 2022 Dice Aunque el 15 de septiembre Volverá a disputarse La Copa Libertadores Entre la FIFA Y Comebol Delibera Si los más conveniente Sería evitar Los traslados De los De los Grandes figuras De fútbol Europeo Europeo Y a donde hoy Es el Epicentro Mundial Del BIR Ya además Debería cumplir Con un Aslamiento Por llegar Desde otro Continente Chicos Bien Dice que De FIFA Y Comebol Ya está confirmando Para el mes De 15 de septiembre Dice que Ya se van a disputarse Disputarse O de repente Ya van a volver De la Copa Libertadores Dicen De la Copa Libertadores Ya se van a disputarse Entre FIFA Y Comebol Dependiendo De FIFA Comebol Ya Ya Deciden Ya Cuando jugarán De la Copa Libertadores Sería Bueno Me imagino Ya serían El 15 de septiembre Y el 15 de septiembre Ya van a jugar De la Copa Libertadores De Sudamérica Ok chicos Y aquí Están Dice que Por Google En Mempanol Ha publicado En Twitter De la selección Argentina Ahí está La selección Argentina Ahí está De los rivales De Argentina Los rivales Los rivales De Chile Los rivales De Brasil Los rivales De Colombia Aquí están Ahí pueden ver Todos los partidos De Colombia Brasil Chile Y Argentina Ahora vamos a descubrir Más adelante Más abajo Más abajo Más abajo Más a descubrir Está Dice Rumbo Perdón Rumbo a Qatar 2022 Así lucen los calendarios Argentina Colombia De Chile Brasil De cara Las eliminatorias Ahí está Serían Fútbol Kattach Fútbol Kattach Modelo 22 Sudamericana Selección Argentina Selección Brasileña Selección Colombiana Ok Ahí está Ahora vamos Dice El fixture Completo De las eliminatorias Sudamericana Rumbo a Qatar 2022 Dice Las fechas Corresponden A que elenario Original Dice Que la fecha Corresponden Al calendario Original Vamos a descubrir Ok Dice La fecha 1 Postergada La postergada Vamos a Se van a postergar La fecha 1 Que significa Se van a jugar El mes de octubre Me imagino Octubre O septiembre Se van a jugar Colombia Versus Venezuela En el estadio Metropolitano De Barranquilla Bueno En el estadio Barranquilla Sería En capital Del Medellín De Colombia En el estadio Metropolitano De Barranquilla Colombia Versus Venezuela En el Bueno En el Montevideo Uruguay Se enfrenta Contra Chile Se van a jugar En Montevideo Uruguay Versus Chile Versus Chile Uruguay Versus Chile En Sao Pablo Bueno Sao Pablo Brasil Versus Bolivia Brasil Versus Bolivia Bueno Ahí está Brasil Versus Bolivia En Sao Pablo Paraguay Versus Perú Paraguay Versus Perú Se va a jugar En Ausus 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 Paraguay Versus Perú En Buenos Aires Bueno En Buenos Aires Buenos Aires De la Bormonera ¿No? Bormonera ¿No? Bormonera ¿Cómo se llama el estadio? Bormonera Bormonera No sé Cómo se llama el estadio En Argentina Pero en Bombonera Bueno Deja en la descripción Del video Bombonera Bueno En el estadio En Argentina Bombonera De Buenos Aires Argentina Versus Actuador Vamos a repetir Argentina Versus Ecuador En el estadio Bombonera De Buenos Aires ¿Ok? La fecha 2 Postargada En el estadio Nacional De Lima Perú Versus Brasil Es clásico Perú Versus Brasil En el estadio Nacional De Lima En el Lima Vamos a jugar Venezuela En Caracas En Caracas Se va a jugar Venezuela Versus Paraguay En Caracas En La Paz En La Paz Bolivia Versus Argentina Partido Caliente Bolivia Versus Argentina En la jornada 2 Chile Contra Colombia En Santiago En el capital De Santiago De Chile Se va a jugar En Nacional De Chile También se llama En Nacional O Monumento En Nacional ¿No? Bueno En Nacional De Chile Chile Versus Colombia Partidazo Va a estar En Quito En Quito Ecuador Versus Uruguay En Quito Va a jugar Ecuador Versus Uruguay De la fecha 3 Dice jueves 3 de septiembre De 2020 Postergada Bueno Ya está Postergada Dice En la fecha 3 Vamos a descubrir Que va a jugar La fecha 3 En Medellín En Medellín Jugará Colombia Versus Uruguay En Medellín En Medellín Se va a jugar Colombia Versus Uruguay En el estadio Metropolitano De Barranquilla En el estadio Metropolitano Barranquilla Se enfrenta Colombia Versus Uruguay En Medellín En San Pablo Brasil Versus Venezuela Perdón Me equivoco Brasil Versus Venezuela En San Pablo Ok Bolivia En La Paz Se va a enfrentar Contra Ecuador En En La Paz En La Paz Se va a jugar La Paz De la capital De Bolivia Bolivia Versus Ecuador Partida Sus chicos En Buenos Aires En Monumental No sé Monumental Dice Monumental O por manera Argentina Versus Paraguay Argentina Versus Paraguay En Buenos Aires Partida En Santiago De Chile En Santiago De Chile Va a jugar Clásico De Pacífico Chile Versus Perú Chile Versus Perú En el estadio Santiago Santiago De Chile Chile Versus Perú Vamos Perú Tenemos que ganar La fecha La fecha 4 Es decir Para el martes 8 de septiembre Para el 8 de septiembre 2020 De la postergada Dice La fecha 4 Dice Uruguay Versus Brasil En Montevideo En Montevideo Se va a jugar Uruguay Versus Brasil Partidazo Esta batalla Es un partido De Candela En el estadio Nacional De Lima Perú Versus Argentina En el estadio Nacional De Lima Perú Versus Argentina No sabemos Cuando se van a jugar Dice Que 8 de septiembre No sabemos Dice Que en septiembre Octubre Van a jugar Perú Contra Argentina Ya esta Confirmadísimo No se Vamos a ver Perú Argentina En el estadio Nacional De Lima En Caracas Venezuela Versus Chile Ay Ay Venezuela Versus Chile Va a estar Un partido No se Vamos a ver Que va a pasar El partido Pero Venezuela Versus Chile Va a estar Un gran partido De verdad Paraguay Bolivia Paraguay Bolivia Se va a jugar En Aux Auxerción 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 Se va a jugar Se va a jugar En Auxerción Paraguay Contra Bolivia Ecuador Contra Colombia Se va a jugar Clásico También Clásico También Es clásico Clásico Ecuador Contra Colombia Ecuador Contra Colombia Se va a jugar En Quito En Quito Va a jugar Ecuador Contra Colombia Vamos a ver La fecha 5 La fecha 5 Colombia Contra Brasil En Medellín Uy Medellín En Estadio Metropolitano Barranquilla Va a estar un partidazo De verdad De verdad Colombia Contra Brasil Este va a estar Un partido De Canela Colombia Versus Brasil En la fecha 5 En la fecha 5 8 de octubre 8 de octubre Colombia Versus Brasil Guay Ula la Colombia Versus Brasil En Medellín En Caracas Venezuela Versus Ecuador En Caracas Venezuela Versus Ecuador No se Vamos a ver Si va a ser Un partido Bien bueno O no En La Paz Clásico También Bueno No es tan clásico Digado Pero Bueno Clásico De Cholos Bueno No 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 es clásico De Cholos Por tanto Ya Bolivia Versus Perú Bueno Un saludo Para nuestros Amigos Bolivianos Bueno Bolivia Versus Perú En La Paz Va a estar Un partido De calor ¿Por qué De calor? Porque En La Paz Tremendo calor Su madre En serio Tremendo calor En La Paz Y no sabemos Que va a pasar El partido Contra Bolivia Perú Y bien En La Paz Ahí está Bolivia Versus Perú Argentina En Buenos Aires Buenos Aires Buenos Aires Buenos Aires Argentina Versus Uruguay Un clásico Este si es clásico Señores Este si es clásico De verdad Argentina Uruguay Es clásico Clásico De los clásicos Men Clásico De los clásicos Argentina Uruguay Va a estar Un super clásico Ahí va a estar La Cebolla Cavani Versus La Pulga Leonel Messi Este va a estar De candela En Buenos Aires Argentina Versus Uruguay En Santiago Chile No sabemos Chile Versus Paraguay En Santiago Va a estar De candela Chicos A ver Se recuerdan A Paraguay Le golearon 3 a 0 A Chile En Santiago No sé Que va a pasar No sabemos Que va a pasar La fecha 5 O de repente Que Chile Será su venganza Contra Paraguay No sabemos O de repente Paraguay Quiere otro goleado No sabemos No sabemos Pero Vamos a ver El partido Que va a pasar Chile Contra Paraguay Va a estar Un partido De candela Fecha 6 En Montevideo Uruguay Bolivia En Montevideo Uruguay Versus Bolivia No sabemos La hora Pero ahí La fecha Se jugará El 13 El 13 El 13 El 13 El 13 De octubre De 2020 El 13 De octubre De 2020 Uruguay Versus Bolivia En Montevideo En el Estadio Nacional De Lima Ya sabemos Que va a jugar Perú Versus Venezuela En el Estadio Nacional De Lima Perú Versus Venezuela En San En San Ay En San Pablo En San Pablo Siempre me confundo Siempre me confundo A San Antonio de Chile Al San Pablo Ok ¿No? Pero ya Ya fuera de broma Ya Eh En San Pablo Brasil ¿Qué tal partido? Señores Partidazo Brasil Argentina Este también es clásico De verdad Brasil Argentina Es clásico Clásico es Neymar Versus Messi Uy 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 Bastante Candela En San Pablo Brasil Versus Argentina Paraguay En Auxesión En Auxesión Auxesión Versus Colombia Este es un partido De candela Muchachos De candela Paraguay Colombia De candelita Ahí está En Auxesión No sabemos La hora Pero en la fecha Se va a jugar El 13 de octubre Que hasta pueden ver El 13 de octubre De 2020 Dicen Ya vamos a ver Si era cierto El 13 de octubre Ecuador Versus Paraguay Versus Colombia En Auxesión En Quito En Quito Ecuador Versus Chile Ay 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 Este si es un partido De candela Este si es un partidazo Chicos Partidazo Partidazo Ecuador Versus Chile No sabemos Pero Para mi Va a estar un partido De candela Ecuador Contra Chile Ecuador Versus Chile Dependiendo De ustedes Y Dependiendo De ustedes Que vean Los partidos Cuál El mejor partido Partidazo De las eliminatorias Rumbo Catadour 2022 Para mi El mejor partidazo Es Ecuador Bueno Para mi El mejor partido Sería Argentina Uruguay Este es Argentina Uruguay Y Brasil Argentina Sería un partidazo De candela También Partidazo Sería Argentina Contra Uruguay Y Brasil Contra Argentina Bueno Ecuador Chile Se va a enfrentar El 13 de octubre No sabemos La hora En Quito Va a jugar Ay 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 En Quito Ahora vamos En la fecha 7 La fecha 7 En Montevideo Uruguay Uruguay Versus Paraguay Uruguay Versus Paraguay No sabemos Bueno No va a estar Un buen partido Que digamos Uruguay Contra Paraguay Pero ya Dependiendo De ustedes Dependiendo De ustedes Cuál es el mejor partido De las eliminatorias De rumbo Catadour 2022 Perú Versus Colombia En el estadio Nacional De Lima En el estadio Nacional De Lima Perú Versus Colombia En el estadio De Bueno Yo recuerdo Mucho Cuando el Último partido De Perú Perú Lo ha empatado 1 a 1 Gracias El arquero Ospina Toma Un saludo Para el Arquero Ospina Si la tocó Si la tocó El tiro libre Del golazo De Pablo Guerrero Cuando Nos llevó Bueno Colombia Nos llevó Al Repechaje Contra Nueva Zelanda Y Perú Ya la clasificó Bueno Perú Clasificó Al mundial Rusia 2018 Y agrescamos A Colombia Bueno Agradezco A Colombia Por ayudar A Perú Bueno Por Bueno Por ayudar A Como se llama Ir Por ir Al repechaje Lo que pasa No recuerdo bien Si Si ya recuerdo Ya Gracias a Colombia Ayudo a Perú Para ir Al repechaje Contra Nueva Zelanda Y nos fuimos Al mundial Y bueno No importa Que Perú Perdió En el mundial No me refiero A Perú Que era eliminado En el mundial Pero No me importa Que Que Perú Su última victoria En el mundial Se enfrentó Contra Australia Bueno Agradezcamos A Colombia Y bueno En el estadio De Lima Perú Versus Colombia Bueno Va a estar Partidazo También Va a estar Un partidazo De Perú Contra Colombia Va a estar Un partidazo También En San Pablo Brasil Versus Ecuador Brasil Ecuador Va a estar Un partido Más o menos Pero Brasil Lo va a ganar Contra Ecuador O de repente Ecuador Le gana A Brasil Uy Si Ecuador Le gana A Brasil Puede ser Golpe Puede ser Golpe Cuando Ecuador Le gana A Brasil Pero para mi A Brasil Le gana A Ecuador A ver Y bueno En la paz De Bolivia Bolivia Versus Venezuela La paz En Buenos Aires En Buenos Aires En Buenos Aires Chicos En Buenos Aires Va a estar Un candela Candela A que llamar Los bomberos En candela En Buenos Aires Argentina Chile Ay 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 Este partido De candela Partidazo Va a estar Argentina Chile No Este Bueno Recuerdo mucho Cuando vi El último partido De Argentina Contra Chile Ay ay De la Copa América De Brasil Es un partidazo De verdad De verdad Fue un partidazo En las eliminatorias Argentina Chile También fue un partidazo La eliminatoria Rumbo En Rusia 2018 Yo recuerdo bien Y que este Que tal partido Señores Así Partida Vida o muerte En serio Bueno Vida o muerte Bueno Ahí Pero El último partidazo Que lo vi Es el Brasil Bueno Me refiero De la Copa América De Brasil 2019 Es un partidazo Pero Lo bueno Argentina Lo ganó A Chile Por 2 a 1 Pero Pero al final De la bronca Es de De Argentina Bueno De Argentina De la bronca De Argentina Contra Chile Sería Messi Contra Como se llama El jugador Del chileno ¿Cómo se llama El jugador chileno? Bueno Deja en la descripción Del video Deja Deja Un comentario Deja En un comentario No recuerdo Bien Pero la bronca Entre Messi Y un jugador chileno De la Copa América 2019 19 Va a estar Ok Va a estar Partidazo Chicos Argentina Versus Chile En el estadio Bombonera Bombonera O monumental Bombonera O monumental Bueno Se va a jugar Monumental De Argentina Me imagino Va a jugar En monumental Pero en bombonera O monumental Pero Argentina Versus Chile Va a estar Un partidazo De verdad Chicos Partidazo Tengo que ver Bueno Tengo que ver Otra vez El mejor partido Del mundo Argentina Contra Chile Ay 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 Este va a estar Un partidazo De Candela Bien Ya cerramos De la fecha En 7 Ahora nos vamos A fecha 8 Fecha 8 17 de noviembre Madre mía Willy Madre mía Willy Ese sería Sería El último Sería El último Partido Del 2020 Sería Sería Último Partido De 2020 Sería 17 de noviembre Sería Último Partido De 2020 A ver Medellín En Medellín Se juega Colombia Argentina Colombia Argentina Uy Yo recuerdo Bien Yo recuerdo Bien En el partido Contra Colombia Argentina Colombia Le ganó Argentina Por No recuerdo Bien Por 2 a 1 No recuerdo En el estadio De Argentina En el Monumental Pero Ay 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 Dios mío Que tal partido Pero Colombia Argentina Que suceda Que va a pasar El partido Para el Fecha 8 Colombia Argentina Va a estar Un partidazo También Porque Argentina De repente Puede ser Su venganza Puede ser Que Argentina Puede ser Una venganza Cuando Cuando Colombia Le ha ganado De visita En Argentina En Buenos Aires Va a estar un partido De candela Chicos De candela Venezuela Versus Uruguay Venezuela Uruguay Va a jugar En el En la capital De Caracas 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 En Venezuela Va a estar un partido Ay 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 Para mi Uruguay Venezuela Puede ser Un empate Puede ser O puede ser Que en Venezuela Le gane En el estadio A excepción Paraguay Brasil Paraguay Brasil Yo recuerdo bien Que Paraguay Le ha ganado Brasil En Rusia No Me refiero A las eliminatorias Rusia 2020 No 2018 Perdón 2018 Paraguay Si le ha ganado Brasil Paraguay Si le ha ganado Brasil En el local Paraguay Puede ser Un partidazo Yo recuerdo bien Yo recuerdo bien Cuando yo lo vi El partido De Paraguay Contra Brasil Va a estar Un Hizo un Partidazo Ay Dios mio Es un Partidazo De verdad Paraguay Contra Brasil Uff Bueno Ustedes Puedan recordar Los partidos De las Eliminatorias Rumbo Ay Rumbo Rusia 2018 Ustedes Puedan recordar Cuáles Los mejores Partidos O partidazos De De fútbol Ok Hasta Nos quedamos Paraguay Brasil Paraguay Brasil Un partido De candela Chile Bolivia En el estadio De Santiago Chile Bolivia Yo recuerdo Mucho Que Bolivia Le ha ganado A Chile En la paz Por 2 a 0 No se 2 a 0 O 2 a 1 No recuerdo No recuerdo Bien Pero ya Recuerdo Bien Que Bolivia En la paz Le ganó A Chile Es un partidazo Chicos Pero ya Me imagino Que Chile Ya le ganó A Bolivia En Quito Ay Ay Dios mío En Quito Partidazo Puede ser Que Colombia Puede ser Que le da Un venganza A Perú Que le Porque Perú Le ganó En Quito Ecuador Contra Perú Uy Partido Yo recuerdo Mucho En los últimos En los últimos Partidos De las eliminatorias Rumbo Rusia 2018 Yo recuerdo Que Perú Le ha ganado Por 2 a 1 De visita Contra Colombia Perdón Contra Ecuador Contra Ecuador Contra Ecuador En Quito Goles de Paolo Hurtado Y goles de La oreja Flores La orejita Flores Edison Flores Ay 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 Este si es un partido De verdad Pero que va a pasar El partido En Ecuador Contra Perú No sabemos Pero ya En la fecha Ya ustedes Ya la van Descubrindo Ustedes ya la van A descubrir En la fecha 8 Sería 17 de noviembre Y ahí Desde ahí Ya termina Del año De las eliminatorias Rumbo Bueno Desde ahí Termina De los partidos Perdón Desde ahí Termina De los partidos De las eliminatorias Rumbo a Qatar 2022 En 2020 Significa 2020 Chao Bueno Me refiero Ya a ese último partido Del año De las eliminatorias El último partido Del año Ok Ahora Nos vamos Por 2021 Ok Fecha 9 25 de marzo 2021 Clásico También Perú Uruguay En el estadio Nacional de Lima Perú Uruguay Yo recuerdo bien Que Perú Le ha ganado Por 2 a 1 Uruguay Y también En la Copa América De Brasil De Brasil 2019 Perú Le ha ganado A Uruguay Por penales Por penales No recuerdo bien Por 5 a 4 No recuerdo bien Perú le ha ganado A Uruguay Por penales Sería Semifinalista Contra Se iba a jugar Contra Chile Si Se iba a jugar Contra Chile En Del Finalista De Este sería Cuarto de final Si Yo recuerdo bien En Semifinal O cuarto de final Perú Se ha jugado Contra Paraguay En Brasil 2019 Perú Le ha ganado Por penales 5 a 4 Y también Yo recuerdo bien Por Rusia 2018 Perú Le ha ganado A Uruguay Por 2 a 1 Bueno porque Goles De Paolo Guerrero Y La Oreja Flores Si Edison Flores Hizo un buen gol Bueno Yo recuerdo bien Que Uruguay Iba ganando 1 a 0 De Contra Nacional En Contra Nacional De Lima De Perú Se usa 1 Y Perú Le volteó Gole de Pablo Guerrero Y gole De Edison Flores Por solo Una fuerza Si yo recuerdo bien Hay muchas tragedias De Como se llama Hay una tragedia De De Perú De Como se llama De los Huacos Ya no quiero Recordarme De los Huacos Pero ya De los Huacos Pero ya Es solo una Sola fuerza Bueno Que gran gesto De Uruguay También le hicieron Un minuto de silencio También Muchas personas Peruanas Están muertos Por Huacos O Por los animales También Están muertos Por Huacos Y ahora estamos En mal momentos De coronavirus También Hay muchos casos De coronavirus De todo el mundo Me dan pena Y también Que se recupere Al grande La La gran Bueno Si ustedes conocen La Tegresa de Oriente La Tegresa de Oriente Tiene positivos De COVID-19 Si Una pena Me hacen Una pena La Tegresa de Oriente Pero ya Ojalá que se recupere Y también Los grandes Cómicos Ambulantes De De Perú De Que hace el papel De Johnny De Johnny De Johnny Carpincho Y también De los hermanos De la 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 Yo tenía como 10 años Yo tenía 10 años Veía los Cómicos Ambulantes Y como Me mataba La risa De verdad Es un par De genios De verdad Bueno Bueno, continuamos Perú vs Uruguay Se va a jugar en el Estadio Nacional de Lima Venezuela vs Argentina En Caracas Venezuela vs Argentina Se va a jugar No sabemos Pero van a jugar el 25 de Marzo En 2021 Se va a jugar Venezuela Contra Argentina en Caracas En Bolivia Bolivia contra Colombia En la parte de Bolivia En la parte de Bolivia Bolivia contra Colombia En Santiago de Chile Chile vs Brasil Chile vs Brasil Partidazo también Yo recuerdo mucho cuando Brasil Yo recuerdo mucho que Brasil Lo eliminó a Chile Por Rusia 2000 Si, el mundial Bueno, el mundial Bueno, el mundial de Brasil El eliminó al Chile A Rusia 2018 Y yo recuerdo bien Que Brasil también Le quitó Bueno, campeonato a Perú Por 3-1 Bueno También No importa que ya No importa que ya Hemos partido contra Brasil En la final Pero 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 mi país De Perú Están Como se llama Como decían Bicampión Bicampión No importa No importa Si hicimos No importa Que seamos campeones No importa Que no seamos campeones Nada Pero yo Pero yo Pero la historia De Perú Fue que Perú Fue al mundial Bueno, Rusia 2018 Y fue Subcampeón No importa Que seamos campeones Pero Perú Juega muy bien Pero ya Brasil Yo recuerdo bien Brasil Versus Chile Bastante partidas Chicos Partidas Chile Brasil Bastante partidas En Santiago de Chile Bastante partidas Y Ecuador Versus Paraguay En Quito Ecuador Versus Paraguay Bastante partidas Yo recuerdo bien El último partido De Ecuador Contra Argentina Argentina Le ha ganado En Quito Por 3-1 Por goles Goles de Messi ¿No? O sea Triplete Goles Triplete de Messi Triplete de Messi Por 3-1 Porque Argentina Iba perdiendo 1-0 Bueno Ecuador Iba ganando 1-0 Argentina Pero ya Mucho tiempo Después Argentina Le dio Vuelta Al marcador Gole de Messi Los 3 goles De Messi Bien chicos A partir de la fecha 10 De 30 de marzo 2021 Ya se van a jugar La revancha La revancha De La revancha Esta es la revancha Que estoy hablando La revancha A partir de fecha 10 A la fecha 10 30 de marzo De 2021 Ya se van a jugar La revancha De Las eliminatorias Rumbo a Qatar 2022 Blumen Chicos Este es todo El video de hoy Ya bueno El video Es muy largo Ya va a durar Como 40 minutos Y muchísimas gracias Por ver Y no se olvide Dejar sus likes Si les haya gustado Compartir el video Y yo lo voy a dejar En la descripción Del video Chicos Si 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 La voy a dejar En la descripción Del video Para que ustedes Vean Todos los calendarios Completitos De la De las eliminatorias Rumbo a Qatar 2022 Chicos Ok chicos Muchísimas gracias Por ver No se olvide De dejar Sus pulgares Arriba Comentar Abajo Sus comentarios Que tengan Un buen día Y arriba Perú Y bueno Bueno Ya me tengo Que irme Vendré Bueno Vendré Subir videos En un mes O dos meses Para ya Saber La Como se llama Las noticias Las eliminatorias Rumbo a Qatar 2022 Bueno Y también Bueno ya En el video anterior De la liga De la liga 1 De Perú De la liga 1 De fútbol peruano Ya Ya he informado Ya Dicen La liga 1 Fútbol peruano Se va a jugar Mañana De las 11 de la mañana Ahí están De las 11 de la mañana Mira Aquí están Todos los partidos De la liga 1 Fútbol peruano Ahí están También Lo voy a dejar En la descripción De el video Para que ustedes Vean Para que ustedes Vean Y Y también La pregunta ¿Cómo sería El calendario De la Copa Libertadores? Ya Voy a buscar Por internet Ya lo voy a buscar Y voy a Informarles Ya De las Voy a informarles El Cuáles Los equipos De las Bueno Los equipos De Copa Libertadores De Comebol Ok chicos Ese es todo El video de hoy Muchas bendiciones A todos Y bueno Que tengan un hermoso día Y arriba Perú Y bueno En esta página Lo voy a dejar En la descripción Del video Para que ustedes Lean Sobre Sobre Las noticias El rumbo El de las eliminatorias Rumbo a Qatar 2022 Muchísimas gracias por ver Muchas bendiciones Y arriba Perú Que tenga En nuestra guía Vendré En un mes O dos meses Bye bye Y bendiciones